Bienvenidos al Hotel Misión Los Cocuyos, un hotel temático de alta montaña, rodeado de impresionantes áreas verdes. Además cuenta con hermosas y equipadas villas para que te sientas en un ambiente totalmente campirano. Aquí nadie se aburre, en sus instalaciones encontrarás muchísimas actividades para toda la familia. Como verás los deportes y las actividades al aire libre están a la orden del día. Escápate de la ciudad, camina por sus amplios jardines y déjate abrazar por la naturaleza. Sorpréndete con el invernadero, donde podrás admirar y adquirir hermosas plantas y flores de la región. Y para relajarte, ¿qué mejor que un clásico temazcal o un fresco chapuzón en la alberca? Al caer la tarde, te invito a echarte un trago, sí, en el bar, o saborear de una rica botanita. Pero la diversión no termina, pues aún te falta visitar el área de juegos. ¡Qué óbole! Y por las comodidades, no te preocupes, pues el hotel está de primera. Es más, aquí también puedes celebrar ocasiones especiales. Y la comida, no, no, no. Para chuparse los dedos, pues hay de todo. No olvides preguntar por los platillos tradicionales. Y para terminar, no dejes de darte una vuelta por el pueblo, que aunque pequeño, es muy hermoso. También date una vuelta por la Casa Museo de Ernesto el Chango Cabral, ilustrísimo personaje de Guatusco. Soy Ernesto Polo, del Cronista Viajero. ¡Hasta la próxima!